Y grite con fuerza, Yankee Gojón Poderoso como siempre Dios mío por permitirme estar aquí Y desde esta trinchera comunicacional hacer algunas reflexiones como siempre Bajo el pensamiento bolivariano, la doctrina robinsoniana El leer, investigar, teoría y praxis, tanto estudio, tantas cosas Pero sobre todo leer y poner en práctica lo que hacemos, lo que estudiamos Yo recientemente me encontré con un compañero Porque tengo días que no voy a la iglesia por mil ocupaciones, el trabajo A veces nos absorbe Y le dije que estaba estudiando aparte de que bueno Yo me estoy leyendo este libro, lo dije en estos días Y yo dije que si ya voy por aquí, mira ya me falta poquito Pero de hecho el día de ayer repasé algunas cosas para tomar algunas Remarcando algunas cosas y marcando de tal manera que cuando me toque compartir Porque me gusta compartir mucho la lectura O sea las angustias, este libro yo lo leo Y a Dios sea todo honor y toda gloria Y me gusta compartirlo, leérselo a alguien, a un capitán que me encuentro A un amigo, a un superior, mira lo que dijo Bolívar aquí, mira Es una forma pues Y yo he dicho que uno se mete tanto en la lectura a veces que uno sufre Yo decía en estos días que leyendo en mi casa Sucre Sentía el disparo El primer disparo que se lo dan en el corazón prácticamente a Sucre Y Sucre dice, ay balazo Dios mío Y calla allí Mire, antes de comenzar con todo este tema de la lectura, de la práctica Porque más allá de teorizar Y cierro el ejemplo que decía al comienzo Del cristiano con que me encontré Y yo estoy leyendo Estudiando también la parte cristiana ¿No? Un estudio bíblico que se llama Las siete leyes de la siembra y la cosecha Siete leyes, siete principios sagrados Que están en nuestra palabra De la ley de la siembra y la cosecha Siete principios sagrados Pero además de eso De leerlo, de estudiarlo Tengo que poner en práctica lo que estudio Y ahí caemos en teoría y praxis revolucionaria Pero bueno, quiero hacer un paréntesis ¿Verdad? Para Ustedes saben, como todos saben Nuestra empresa Cuatro Matica ¿No? Su ubicación es Guacara Cuatro Matica La sana competencia Que ya por fin comenzamos a cumplir Dios mío, te doy gracias Ya nosotros Ya comencé a despachar en Villa de Cura Este fin de semana Despaché a mi cliente número uno Mi primer cliente Dios mío, gracias Por esa bendición ¿Ves? Y todavía estamos allí pues Una pequeña inversión allí Dios mío, protégenos Ayúdanos Y ya despachamos nuestro primer cliente En Villa de Cura Gracias querido compañero César Torre Cuatro Matica Por la confianza y el apoyo ¿No? Y vamos a expandir Ya comenzaron otros clientes a llamarme ¿Ves? Que están interesados en el crédito En la cuestión De Cuatro Matica La sana competencia Pero Quiero aprovechar para Felicitar a Nuestro alcalde Joan Castañeda Allá en Guacara Querido compañero Guacara es un municipio muy bonito Yo de verdad Desde mi alma bolivariana Bueno mi reconocimiento A Joan Castañeda Su plaza es bonita Es histórica Yo me quedé asombrado Un día que fui para allá Y pasé por allí Y eso debe ser ejemplo Porque bueno Eso es histórico La cultura Y el presidente ha hecho hincapié en eso El tema cultural Lo que somos Nuestra identidad Los símbolos sagrados Entonces bueno Muy bonito el municipio Pequeño pero bonito ¿No? Es un municipio donde se ve Movimiento Actividad Y ahí está En ese municipio Que Cumplió 330 años Imagínese Querido alcalde Y se celebró Bueno por todo lo alto Pues ¿No? Así que bueno Mi felicitación Mi reconocimiento Siga usted trabajando Yo tengo el número aquí Y a veces me convierto en seguidores En seguidor ¿No? De Del trabajo Y lo veo Que se entregando por aquí Que se entregando por allá ¿Eh? Una vez fui a la plaza Y desde allí hice un video De reconocimiento Al querido alcalde Yo acontañeda por ese trabajo Así que felicitaciones Queridos compañeros Y felicitaciones a toda Huacara 330 años ¿Eh? Y debe servir esto De punto De seguir avanzando Junto además A empresarios Como Cuatro Maticas ¿Cuánta gente No va de otros estados A Cuatro Maticas? Porque está allí La sana competencia Y eso ha incentivado La economía ¿Eh? Entre otras cosas Entre otras cosas Mire por aquí tengo Por cierto Para que veamos Algo Mira Parte de este Mira esto Mi querido camarógrafo Cámara detalle Esta cámara Bueno Tenemos por aquí Un super combo Figúrase ¿No? 12 kilos 5 kilos de arroz 4 kilos De harina Y 3 kilos de pasta Por tan solo 9.9 dólares Y estos combos Ya los estamos implementando Para llevarlo Ya A Villa de Cura Allá Llegó nuestro Nuestro equipo Mire que está Otro combo más Este es el ¿Eh? Por ahí ya nos llegaron Los huevos ¿No? Además de otro Como que tenemos De otras ofertas Y seguimos ¿Eh? Implementando Una economía sana Una sana competencia Para seguir Bueno Abaratando los costos Así que bueno Gracias querido compañero César Torres Gracias querido compañero Joan Castañeda Joven luchador Que siempre está por allí Repito Yo sigo su gestado Lo veo Que sigue entregando Silla Entregando equipo deportivo Y además Se ve el trabajo Se ve el trabajo Así que felicitaciones Al municipio Huacara Del estado Carabobo Excelente compañero ¿Eh? Así es que tenemos Que hacer Dice la palabra De Dios Por su fruto Los conoceré Por su fruto Los conoceré Es el trabajo Día a día Es el trabajo Y práctica Y sin falsas promesas Sin falsas promesas Cuidado con las Falsas promesas Yo lo hago ¿Eh? Y entonces nos hace Como el político Aquela roja Me arroja Está de camarógrafo Que llegó al pueblo ¿No? Y entonces ¿Cuál es el problema Que tienen aquí? Bueno el problema Que tenemos aquí Es el problema De una tubería rota No sé qué cosa Con el agua Ajá un momentico Y Solucionar el problema Del agua ¿Cuál es el otro problema? El otro problema Que tenemos aquí Es que no tenemos Señal de teléfono Por cierto Quiero agradecerle También al ministro Loyo Juan Carlos Loyo Ministro de Pesca Por la atención Por la solución De un problema Que planteamos aquí ¿Eh? Con unos pescadores Y bueno El ministro Loyo Nos atendió De manera personal Y solucionamos El problema ¿Eh? Y atacamos Los vicios ¿Eh? Dirían por ahí Como un lema Que dicen por ahí Así Así es que se gobierna Es así Querido compañero Así que gracias Querido compañero Loyo Y él nos había dicho Nos dijo Pues Nos dio su palabra Voy a investigar El caso ¿Eh? Y si Yo soy culpable Bueno Soluciono el problema Y si no es culpable Nosotros Sino que son ustedes Yo exijo Una disculpa Pública Bueno Así será Nos atendió Nos recibió Así es ¿Eh? Así que gracias Querido ministro Juan Carlos Loyo Ministro de Pesca ¿No? Por la solución Y el ataque inmediato Al problema A los vicios ¿Eh? Y ayudar a nuestros pescadores Humildes pescadores ¿Eh? Distribuidores de pescados Que vienen Luchando Que se accidentan Que mil cosas Así estamos nosotros Yo en lo personal Pues Y voy a buscar la mercancía Y voy Y el carrito mío Es un cuchutril así Y ahí voy cargado De mercancía Y a veces Bueno Los hijos ¿Ves? Porque hay que trabajar Por las responsabilidades Por todo esto Que este pueblo Lo ha hecho Este pueblo Es grandioso Es maravilloso El pueblo de Venezuela Único 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 Un pueblo Que merece Bueno Que nos quistemos El sombrero Mire Yo quedé pendiente Por allí ¿No? El día viernes Hice el programa En relación A Un grupo de pescadores Con que nos reunimos En Falcón Y ya por ahí No estoy seguro Debo reunirme primero Y asegurarme De que eso sea así Se le va a solucionar Al problema Déjenme de otra manera Confirmarlo Porque uno no puede La palabra debe ir Acompañada de la acción Era lo que el comandante Chávez decía Teoría y praxis Revolucionarias Están en las imágenes De apoyo por ahí Compañero O el grupo de pescadores Que me reuní En Municipio Los Cayos San Juan de Los Cayos Allá en el estado Falcón A propósito De una invitación Que me hicieron Y por allá estuve Pues Y aquí está Por cierto Vea mi querido Mi querido Camarógrafo Y el Mira el camarógrafo John Jairo es de todo Vale Antes de poner Para un momentico Las imágenes de apoyo Mira Ahí yo tomé nota De cada una De las cosas Y no para solucionarlo Ahí está Félix Aria Consejos comunales UVCHE Ahí sigo pasando Tema Alineamientos Asamblea Con los pescadores Ahí está Mira Y yo tomé nota De cada una de las cosas Para decirlas aquí Aquí está Eli Medina Del estado mayor De pescadores Propuesta El tema Bueno La mayoría de los problemas Que sabemos que tenemos Que solucionar Y como dice mi comandante Chávez Solucionarlo Y que no se acumulen Los problemas En una atención Permanente Directa Nuestro pueblo Es permanente No es ir a las catacumbas Es quedarnos En las catacumbas Alguien me preguntó Bueno Bienvenido a las catacumbas Me dijo un pescador ¿Están las imágenes de apoyo allí? Ahora sí Querido compañero Yo le dije No, 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 no No es que vine a las catacumbas Es que yo soy de las catacumbas Yo vengo de un pueblito Muy humilde De los valles de Tucutunemo No hay ni señal de teléfono allá Ah Mis agentes No hay señal de teléfono Y ahí estoy en mi pueblito Ojo y no reniego Vivo feliz en el campo Como dice una canción por ahí Campesino No me pienso mudar Como diría Jorge Guerrero Yo no me voy de Millano Ni narizado por un guinche Y ahí estuve yo escuchando Saben Y este pueblo está organizado Consciente de su lucha Vaya que ha resistido un pueblo Un pueblo que Bueno ha estado resistiendo Desde 2014, 2015 Miren los años 2014, 2015, 2016, 2017 2018, 2019, 2020 2021, 2022 2023 Ya que estamos 2024 Un pueblo resistiendo Gloria al bravo pueblo Gloria al bravo pueblo Y no se puede hablar Por hablar Decía mi comandante Presidente Nicolás Maduro En estos días Hablando de la 7T Que se están discutiendo A nivel nacional En todos los organismos Que eso debe ir acompañado De CDA Para acompañar la acción Acompañar la acción Del trabajo Ir verdad Y solucionar Espero que El tema del agua Que es muy sencillo A veces es un tema sencillo Que se puede solucionar A veces ir a los rincones Más apartados A quien más Lo necesita ¿Eh? A cada quien Decía Un principio Socialismo Que aprendí Con mi comandante Chávez Que no tuve el honor De conocer nunca Pero me sentaba A estudiarlos A los presidentes Me sentaba A estudiarlos Y hay un principio Que él señalaba mucho Él decía Que el socialismo Tiene un principio De a cada quien Según su capacidad Y según su necesidad Y allí yo me enteré De mil cosas El hospital De ese pueblito Lo repararon Los mismos trabajadores La misma clase organizada Miren Mientras más profundo Más organizado están Y más conscientes Yo no los escucho A Dios mío Y uno dice Vaya conciencia Ahí está la siembra Del comandante Chávez Hablando de la ley De la siembra Y la cosecha ¿Eh? Aquí está ¿Eh? Vocero Pedro MacLei Visitar a toda la familia La juventud Tierra Agua Tenemos de todo Dice esta persona aquí ¿Eh? Los adultos mayores Los líderes Yo también noto Y sigo con esto aquí ¿Ven? Aquí hay una persona Que me dijo Uno de ellos Y lo abracé Y le dije No los excluyamos Compañeros Que se han sentido Que han caído En la lucha Dice No yo era chavista Pero no soy Y estaba ahí en la reunión Y es vocero Cuidado con las diferencias Hay de aquel Decía mi comandante Chávez Que por una diferencia Con uno con otro Bueno se dispersa O satanice No Al contrario Hay que llamarlo Al trabajo Al debate Con tolerancia Escuchar ¿Eh? Las críticas necesarias Es vital La crítica La crítica Es vital Es vital Es vital Es necesaria La crítica Diaria Permanente La corrección Como diría mi comandante Chávez Que nos agarren Por la pechera Que nos estremezcan Y de verdad Verdad Entregarse a una causa Y morir por ella Entregarse de verdad A una causa justa Por lo que amamos Un pueblo Y ojo Lo digo porque Yo le digo a la gente No piensen que es que yo soy No, no, no Yo sufro También los mismos Que sufren ustedes Vivo en un campo por allá Y sufro el problema De la luz Sufro el problema Del agua Todo eso Solo sufro yo A mi nadie me va a echar Cuento de camino Y pido perdón a Dios Y los errores Que tengo que aceptar Lo acepto Como parte defensor De este proyecto Bolivariano No es que me esquivo No, no Yo no tengo la culpa De eso Yo tengo culpa también ¿Por qué? Porque soy un defensor Del proceso Y tengo que asumir Mis culpas No la puedo esquivar Y salirme No, eso no es conmigo Yo no tengo nada Que ver con esto No, vamos a defenderlo Vamos a estudiar la historia Vamos a discutirla Le he dicho yo Vamos a llamar a los compañeros Hace falta Más compromiso Más honestidad En el tema político No sé ¿Cuál será mi destino La torre? Que iba a colocar el televisor Por aquí me están viendo Un mensaje Mire, por ahí está el camión Que vamos a tener Para la jornada ¿Lo vieron? Por aquí está Mira el camión Mira, vente para cada camarógrafo Vean Vean Este camión Lo adquirimos recientemente Para hacer la jornada Cielo abierto ¿Eh? Ahí está Mira nuestro camión Mira, ¿eh? Ahí ha habido el camión Cabrera Míralo ahí, ¿ve? Para hacer las jornadas ¿Eh? Y ahí el compañero César Torres Le dijo Bueno, este camión Va para la jornada Ahí va nuestro camión Dios mío Para hacer la jornada Cielo abierto Como lo hicimos Eso es mucho sacrificio Porque se nos presentan Dificultades, pues Se nos presentan Dificultades Pero aquí estamos Entonces, bueno Es un momento Coyuntural Lo que hoy vive la patria ¿Eh? Cuyuntural Para seguir erradicando Viejos vicios ¿Eh? Y ir purificando El proceso Asentando las bases De la honestidad De la probidad Del trabajo permanente Quienes tengan responsabilidad Esta trinchera comunicacional La he sumido Con mucha pasión Y le doy la gloria a Dios ¿Eh? Porque sin Dios nada somos Como dice Gálata El que cree ser algo No siendo nada Se mismo se engaña ¿Ves? Al final Bolívar decía Yo quiero dejar Todas mis cuentas corrientes Claras Precisas Porque al final Debo darle cuenta a Dios ¿Eh? Al final debemos Darle cuenta a Dios De lo que somos Del trabajo permanente Así que bueno Desde aquí Siempre las humildes Reflexiones Mire yo quisiera A mi me encantaría Este libro Miren por cierto Hablando de libro Mira como siempre Marco las cosas Por aquí está algo Bien importante Para irnos a la pausa Miren Yo no sé si aquí se puede leer Mi querido camarógrafo Esta parte que está aquí Vente para acá Te la voy a poner así Donde dice La crítica Te la voy a poner un camarógrafo Tú naciste como camarógrafo Y te cabrera Mira ve Ahí está La crítica Simón Rodríguez La crítica La crítica Mira lo que dice Por cierto Aquí dice Miren esto Sobre los doctores Dijo Los doctores americanos No advierten Que debe su ciencia A los indios Y a los negros Porque si los señores Doctores Hubieran tenido Que arar Sembrar Recoger Cargar Confeccionar Lo que han comido Vestido Y jugado Durante toda su vida útil No sabrían tanto Y serían Y estarían Y estarían en los campos Y serían tan brutos Como sus esclavos Luego dice lo de la crítica La crítica En una sociedad En una sociedad republicana Sigue siendo importante Como lo consideraba El maestro Simón Rodríguez Ya que todo lo bueno Todo lo que haya En una sociedad Se debe a la crítica O mejor dicho La sociedad existe Por criterio Es lo mismo Que discernimiento Criticar Es juzgar Con rectitud Criticar Es juzgar Con rectitud Bueno Querido compañero César Torre Avísame si están allá en vivo Ya en nuestro Nosotros tenemos un área Ya Que es el área De ventas al de tal Y tenemos un área Que es un área De ventas Al mayor ¿Ves? Y allí en el área Al de tal Pusimos unos televisores Y ahí atendemos A todo el mundo Sin distinción De colores Todos los emprendedores Repito Y ya gracias a Dios Una palabra empeñada Logramos Despachar A nuestro primer cliente En Y lo anoté En un cuaderno Eso no se me olvidará A mí más Nunca en mi vida Nuestro primer cliente En Villa de Cura No se me olvidará Además debo agradecer aquí Yo estoy seguro Que ella no lo está viendo A mi esposa Por el apoyo Incondicional A mi familia A mis hijos Porque uno decae ¿Eh? Uno también decae Uno es un ser humano Yo el 14 de febrero Bueno no le regalé nada A mi esposa Y mi esposa me llama Este Y me dice Me hace un reclamo Mi esposa Oye es 14 de febrero Por lo menos Ni una Ni una fotí conmigo Montaste en el estado Me dice mi esposa Yo estaba con la moral En el piso Ah Con la moral En el piso Desmoralizado Y oye Tienes razón Mire Primera vez Yo siempre soy muy introvertido Mis problemas Me encierro En mis problemas No me gusta Porque uno es un líder Yo siempre digo Que cuando uno es líder De la casa De la familia Uno no puede mostrar debilidad Uno llora en silencio Se va para el cuarto Por allá Y yo era escondido ¿Eh? Pero primera vez Que me confesó Con mi esposa Le dije Me siento mal Primera vez No tuve nada Que regalarte No Mi esposa Pues ¿Qué te pasa? Somos un equipo ¿Eh? Así que no te pongas así Yo sé Estamos pasando Por una dificultad económica Pero no importa Vente Palanta Aquí estamos Tu familia Bueno Y el día viernes Me fui a mi casa ¿Ya? Y llegué Y bueno Una sorpresa Ya mi familia Todo Una cena Ya estamos Me grabaron unos audios ¿Ves? Porque iban a escribir Unas cartas Pero al final Grabaron cada uno Un audio Emanuel grabó Su audio Después grabó Su audio Gustavo Alonso Después grabó Su audio Mi esposa Cada uno Con un mensaje Motivador Impresionante Bueno Yo me fui en lágrimas Allí Grabó un audio Y me pusieron el audio Y me sentaron Papá te queremos No importa Que no tengamos dinero No importa Que no tengamos nada Por eso es que yo hablo De que La resistencia La he vivido Y le doy gracias a Dios He sabido Lo que es sufrir En carne propia Todo el tema Del bloqueo De la crisis Lo he vivido Y lo he vivido Junto a mi familia Junto a mi esposa Junto lo hemos vivido Y mi esposa me dice Ah pues juntos Pasaremos por esto Por este proceso Juntos estamos aquí Y así lo hemos hecho Así que hoy Gracias a Dios Vamos a una pausa Y entramos con el tema Entonces Hoy De lo que significa Bueno Esta Este nuevo plan De discusión De la 7T De las transformaciones Permanentes Del debate Del acompañamiento De nuestro pueblo Vamos a una pausa Y regresamos Con más artillería bolivariana Compañero César Torri Y todos los que están allí En el área de venta Al detal sobre todo Porque el televisor Está en el área Al detal Vamos a una pausa Y regresamos ¡Suscríbete al canal! Ayer te fuiste Tu pueblo Quedó llorando Con tu guitarra Cantarle a los muchachos Ese es Julio Miranda ¿Vieron? Ese es Julio Miranda Que le canta a la primera Te despedida Ayali Si me to Errin de honores Y Geraldo No te olvides Escuchen Cantor de masa Humildes Mensajero de la paz La bonanza De la gloria Se ha llevado Con tu verdad Cantor de masa Humildes Mensajero de la paz La bonanza De la gloria Se ha llevado Con tu verdad Pero queremos que sepas Que Venezuela Nunca te podrá olvidar Alí Alí Primera Alí Primera Cantor del pueblo El dolor mayor Alí Primera Ayer te fuiste Tu pueblo Quedó llorando Miren Debo insistir ¿No? Uno que Uno que está en el campo Uno que vive Uno que está en las catacumbas Pues que vive allí En las catacumbas ¿Eh? Donde yo vivo Es un caserío Repito No me quiero mudar Ni pa' la ciudad Ni Díjeme allí En mi pueblito De verdad que sí ¿Ve? Decía Alguien por allí O lo decía yo O lo digo yo ¿No? Ahí me despierta El canto del gallo Me despierta ¿No? El relincho De un caballo ¿No? Miren La crítica Viene de criterio Ahorita Es un momento Cuyuntural Pero más allá Creo que lo decía El comandante presidente Nicolás Maduro Más allá de discutir Más allá De los debates Más allá de todo eso Es la acción Concreta Eficaz Como dice Ludovico Silva Por aquí en un libro Hermoso Que se llama Teoría del socialismo Aquí está Y habla precisamente De la praxis De los resultados Concretos De la solución Y además El pueblo está organizado El pueblo está organizado Está sencillo Pero Y por aquí Yo lo surra lleve Que se llama Teoría Y práctica Del pensamiento Socialista Ahí está marcado John John Jairo Aquí la parte Donde dice teoría Arriba El título Ahí Ahí Teoría y práctica Del pensamiento Socialista Entonces por aquí Dice Yo lo subrayé También Lo que pasa Es que Estaba leyendo Este libro Pero me estoy leyendo Ahorita El de 1830 Que son los últimos Días del libertador Y dice aquí La tesis Número 2 Dice así El problema De que si al pensamiento Humano Se le puede atribuir Una verdad Adjetiva No es un problema Teórico No es un problema Teórico Sino un problema Práctico No es un problema Teórico Es un problema Práctico Es en la práctica Donde el hombre Tiene que demostrar La verdad Es en la práctica Donde el hombre Tiene que demostrar La verdad Es decir La realidad Y el poderío De su pensamiento Pero es En la práctica No en la teoría No en la teoría Que hay que discutirla Que hay que tenerla No puede haber revolución Sin teoría Revolucionaria No puede haber Y nosotros Desde aquí Desde esta humilde Trinchera Hacemos los aportes Necesarios Para la discusión Por eso es que cuando Voy a esos espacios Donde me invitan A discutir Cuando me invitaron A hablar sobre Sucre Entonces yo decía Bueno veamos a Sucre Desde el punto de vista Crítico De lo que le pasó A Sucre Ay Dios mío Miren este libro Está parte de eso Ay Dios mío Diría mi maestro Simón Rodríguez Ay mi alma Y mi patria Ay mi alma Y mi patria Las circunstancias No son las mismas Respuestas de Bolívar Martín y Tobar Carta de Bolívar Tres meses antes de morir Los errores Nunca seremos dichosos De Bolívar Por aquí está Por aquí yo marco todo Obando José Flores Quienes acompañaron A Bolívar Por aquí está Líbrame de ser Nuevo A un decepcionado Escribe La necesidad urgente De Sucre Bolívar se reúne Con ellos Se reúne Con todo lo que se reúne Bolívar aquí se reúne Con Urdaneta Carreño Briseño Méndez Caicedo Castillo García del Río Y otros Quiso reclamar El leal consejo De aquellos brillantes Compañeros De la epopeya Y aquí dice Bueno este es un libro Maravilloso Pero aquí está Por donde Azucre no lo deja En el tabre Aquellos gloriosos Personajes del Congreso Constituyente Inspirados en el más Puro idealismo Colombiano Se encontraron Con un tal Judas Tadeo Piñango Que desde Mérida Se apresuraba A cumplir Con las obligaciones Indeclinables Emanadas de Valencia Y le hace saber A los comisionados Que no deben Pasar del Táchira Y como otro Subordinado De nombre Y con otro Subordinado De nombre Juan Nepodemo Perdomo Le hace saber A Sucre Y a Monseñor Esteben La ingrata orden Al mariscal La ingrata orden Perdón La ingrata orden No dejar pasar No dejar pasar a Sucre No dejar pasar a Sucre A su patria Y aquí comienza Todo Bueno una historia Hermosa Entonces desde ese Punto de vista De lo que pasó Porque hay que conocer La historia Para que no se repita Por eso el comandante Chávez decía Que no se repita La tragedia Para ello Conciencia Práctica Escuchar a nuestro pueblo No es ir a las catacumbas Es mi opinión Muy personal Es vivir allí Es vivir allí Solo viviendo En las catacumbas Solo estando allí De manera permanente Sufriendo su hambre Como decía Bolívar Cuando iba En el pisba Cruzando el páramo de pisba Solo sufriendo su hambre Viviendo con ellos Entendiendo Durmiendo como ellos Comiendo como ellos Solo así Entenderemos y cargaremos La angustia verdadera ¿Eh? Solo así O sea que como yo vivo En las catacumbas Yo le decía A los pescadores Con lo que me reuní allí Es una choza humilde allí Están las imágenes allí Humildes allí Y ahí estaban humildemente Preparando un sancocho Y ahí estaba yo Con mi esposa y mis hijos Y agradezco nuevamente A mi esposa Que me acompañó Apartamos un momentico Para escucharlos Queremos escuchar Y bueno Lo primero que le dije Fue yo no prometo nada Como no prometió nada A Bolívar ¿Verdad? Cuando le decían Bolívar Había una guerra social En Venezuela Las condiciones No estaban dadas Y entonces Pero que ofreces tú Bolívar Y Bolívar le dijo No bueno Yo solamente tengo Una espada Para libertarlos Y un corazón Para amarlos Solo eso Mira ahí estamos Escuchándolos allí Espero se solucione El tema de la cava Por allí va el compañero Luis Méndez ¿Eh? Y fue Es un honor para mí Allí hablé yo de historia Hablé de Bolívar Hablé de Sucre Hablé de los maestros Hablé de todo Un poquito Porque hay de todo allí Allí hay un compañero De la cámara de comercio Allí hay varias Habían varias profesoras ¿Eh? Que reunión tan hermosa ¿Eh? Pero es necesario Que nos interpele El pueblo Que nos escuche El pueblo Y esto Tenemos años Diciéndolo aquí ¿Eh? Y a Dios Sea a todo honor Y a todo gloria Desde esta trinchera ¿Eh? Desde esta trinchera Siempre lo hemos hablado así Desde esta humilde trinchera Que es TVFAN Un cañón comunicacional Por la paz Por eso debe consolidarse Por eso TVFAN Es parte importante De lo que significa Emancipar Entretener ¿Eh? Y que afortunadamente Ahora bueno Hemos avanzado Hemos dado un salto exponencial En las plataformas Dando la batalla comunicacional Que es vital Porque lo primero Que tenemos que liberar Es la mente De la organización Del debate ¿Eh? De la dialéctica permanente Pero necesario Recordar al comandante Chávez Lo que nos decía De la crítica Es vital Para entender Cuando lo estamos haciendo mal Y alguien nos critique Y nosotros Escuchar y reconocer ¿Eh? Y no nos pase Lo que le pasó a Alejandro Magno Que por no escuchar ¿Eh? A sus generales A sus consejeros Muchos de esos generales Expertos de guerra De su padre Felipo II De Macedonia ¿Eh? Veamos al comandante Chávez Soy el primer Crítico De mí mismo Y de este gobierno Que yo dirijo El primer crítico Yo creo que no hay más crítico Que yo La crítica La autocrítica Eso no se lo podemos dejar A los canales De la oposición No Nosotros Mira El Correo de Lorinoco El diario El diario Vea El otro Ciudad Caracas Deben tener páginas enteras Dedicadas a la autocrítica Que el pueblo Tenga mecanismo Ay Que nosotros lo leamos No le dejemos eso A canales de oposición Que lo hacen De manera interesada Para atacar al gobierno Y siempre le dan la vuelta La naturaleza burguesa Es la prepotencia Complejo de superioridad Entonces ahí no cabe La autocrítica No, yo soy perfecto Como este autocrítico Nosotros en cambio Tenemos que ser humildes Tenemos que vestirnos De humildad Los revolucionarios Y ser Como decía el Che Profundamente Autocrítico No podemos Ni ofendernos Ni sentirnos mal Por los errores Por las cosas Que no nos salen No, no Hagamos la crítica Nosotros mismos Pero nosotros mismos No tengamos ningún complejo No, no Que eso le hace daño Al proceso No No le hace daño Le hace bien al proceso La crítica del pueblo La autocrítica No le hace daño Le hace bien Le hace bien Ahora Hagámosla con lealtad Al proceso Con lealtad A los principios No, no Imbuidos por Por dañar a alguien Porque ya entonces La cosa viene envenenada ¿Ves? No De manera Ética Con moral La autocrítica Y la crítica Y además Tomando en cuenta Aquello que está escrito Y es palabra De Dios Decimos los cristianos Antes de criticar La paja En el ojo ajeno Mira la viga Que a lo mejor Digo yo Tienes en el tuyo A lo mejor Cada quien Tiene sus vigas ¿Verdad? Por eso es que uno Tiene que salir De los palacios Y de las oficinas Y coger calle Y oír al pueblo Que el pueblo Que el pueblo Lo interpele a uno Lo regañe Lo agarre por la pechera Lo arrastre Ven acá Chávez Como me arrastró Una señora por aquí Una vez Y me arrastró Y me llevó para arriba Agarró por la pechera Y me regañó Y me dijo Cuando el golpe Aquel de diciembre Después del golpe Vino el golpe Petrolero No había comida No había Pero Ni hallaca No había nada La burguesía Tratando de derrocar A Chávez por hambre Que el pueblo Se alzara Y la señora por aquí Me agarró por la pechera Y me dijo Ven acá Y me dijo Chávez Mira Ahí estamos Cocinando Será piedra Con las patas De mi cama ¿Tú sabes Qué madera es esa? Estaba ardiendo la leña Estaba cocinando con leña No había gas No había gasolina Y entonces me dijo Estamos cocinando Un arrocito Chávez Para mi marido Que estaba enfermo No caminaba Y mis hijos En la azotea De un rancho aquí Y me dijo Mira Chávez Yo podré tumbar Mi rancho Para que más Comeremos piedra Carajo Pero no te rindas Muchacho Me dijo esa vieja Una mujer Negra Sólida Grande Inmensa Gigante Una giganta No te rindas Y le dije No me rendiré ¿Cómo voy a rendirme yo Con ese reclamo del pueblo? Entonces uno tiene que salir Darle la cara al pueblo A los reclamos De los trabajadores De las mujeres De los niños De los estudiantes Y no refugiarse Ni darle la cara para acá O voltearse para otro lado No Para poder gobernar En función de lo que el pueblo reclama Miren Por aquí Bueno Me informan que ya el tiempo El tiempo pasa Volando La pasión patria La pasión patria El fuego patrio Definitivamente Gracias a Dios Pero yo voy a hablar de la labor ¿No? De la prensa La labor de la prensa Leo rapidito Miren Para sumar Para sanar el mal Además de la ley Confiaba en la labor Moralizadora de la prensa Instrumento eficaz Para estimular La vigilancia del público Y crear una conciencia De la responsabilidad Del ciudadano Ya en una relajada De ciudadano Ya en una relajada Conducta pública y privada No estaba establecida No establecía Perdón Distinto Entre el peculio privado Y los bienes públicos Por eso es que yo digo ¿Qué? ¿No? Miren la función que Bolívar le daba A la prensa Bolívar De ser vigilante De la moral Pública y privada ¿Eh? Pública y privada Eso es lo que seguimos aquí Al pensamiento del comandante Chávez Para que no se repita la tragedia Y seguir avanzando En la construcción del modelo Y repito Con esto cierro Sé fiel A los principios No a los hombres Sé fiel A los principios No a los hombres Entre un principio Y un amigo Me quedo con el principio Si mi amigo se desvía De los principios De las luchas Como lo hizo Fabricio Ojeda Que renunció a su curul A su comodidad Y se fue a las montañas A la vida hambrienta Allagada Perseguida y desnuda Porque había que han traicionado A los principios Que juraron Frente a la tumba De Alberto Mazzone Uno de los tantos líderes Caídos en la revolución Dijo Hemos traicionado El juramento Que hicimos Renuncia a mi curula A mi comodidad Y me voy a la vida Hambrienta Allagada Perseguida Y desnuda Ejemplo de revolución Ejemplo de bolivarianismo Es eso Ejemplo de bolivarianismo Nos despedimos Pues Estamos pendientes Por allí Con un video hermoso Musical No dio tiempo hoy Pero estamos pendientes Con eso Nosotros venceremos Ejemplo de bolivarianismo Ejemplo de bolivarianismo Ejemplo de bolivarianismo ¡Suscríbete!